Música Tengan ustedes muy buenos días, un buen día mis queridas mamitas. Es muy grato para mí darles la cordial bienvenida a esta actuación virtual. Hoy nuestro querido colegio gran maestro Juan Enrique Pestalozzi se viste de gala para celebrar a una mujer que como dijo el poeta Ramón Ángel Jara, tiene mucho de Dios por su incansable preocupación y desvelos por sus hijos. Madre, palabra santa. Madre, palabra de amor, de lucha, de entrega, de amiga, de consejera. Madre, la que está siempre en las buenas y en las menos buenas, pero está. A una madre no le importa la adversidad con tal de sacar adelante a sus hijos. A una madre no le hace falta la fuerza, no le hace falta la valentía cuando se trata de defender a sus hijos. Ellas son capaces de todo por verlos felices, por verlos protegidos. Ustedes, queridas mamitas, el día de hoy son las protagonistas de este hermoso homenaje preparado con mucho cariño para todas ustedes. Queridas mamitas, a pesar de las circunstancias por las que estamos aún atravesando, no queremos dejar pasar por alto esta fecha tan importante, tan conmemorativa y tan especial. El día de hoy, ustedes tendrán el gran honor de ver a sus queridos hijos demostrando su amor y su talento en esta bonita actuación que ellos les han preparado con mucho amor y con mucho cariño para cada una de ustedes. Es una bendición de Dios tener la dicha de ser madres. Madre, esa palabra tan corta, pero de significado tan grande. Madre es amor, madre es amiga, madre es luchadora, madre es consejera y madre es la que está contigo en los buenos y en los malos momentos. Y a las que no la tienen a su lado, tenemos la certeza de que Dios estará cuidando de ellas y cuidando de ustedes cada día, porque el amor de madre es eterno. Sabemos, para terminar, que ustedes, queridas mamitas de la institución Gran Maestro Pestalozzi, son madres luchadoras, madres que trabajan día a día por sacar adelante a sus hijos y verlos triunfar en la vida. Gracias por la confianza depositada en nuestra querida institución Gran Maestro Pestalozzi. Y solo me queda desear a cada una de ustedes, queridas mamitas, que este segundo domingo de mayo tengan la bendición de pasarla muy bonito en compañía de su familia. Gracias y que Dios las bendiga por siempre. Muchas gracias. Bienvenidos a toda la familia Pestalozzi. El día de hoy es una fecha muy importante. Queremos hacer un saludo muy cariñoso con todo el honor del mundo a todas las madres de familia de nuestra institución, a todas las madres quienes han confiado a sus hijos en el servicio educativo que nosotros les damos. Del mismo modo, quiero hacer extensivo el saludo a todas las madres presentes de nuestra institución. Un día tan importante no puede pasar, así no más. Y al día de hoy, nuestros hijos, sus hijos, queridas madres de familia, han preparado una presentación con todo el amor del mundo y con todo el merecimiento y la labor que ustedes tienen como madres de familia todos los días, todas las horas, abocadas con mucho amor y con mucha entrega a la formación y a la entrega de todo el amor de madre hacia sus hijos. Felicidad de la mamá, felicidad de la madre, que Dios las proteja, las bendiga y las mantenga siempre con mucha salud en estos tiempos. Habrá ya momentos para poder compartir en forma personal. Agua muy extensivo este saludo a todas las madres de la institución de parte de la promotoría. Un abrazo inmenso, que tengan un gran día, un feliz día, y disfruten en esta presentación, que sus hijos les han preparado con mucho amor. Muchas gracias. Queridas madres de familia, El día de hoy quiero dar gracias a Dios por la vida, la salud y la familia. La vida siempre tiene cosas bellas, cosas por las que debemos agradecer, como la familia, los amigos, el día a día, un acontecimiento bueno, alguna caída y hasta por una sonrisa. Todos los días nos pasan cosas buenas, las personas nos hacen favores, nos hacen felices, y siempre es bueno agradecer por los buenos sentimientos y por las buenas acciones de otros hacia nosotros o hacia las personas que amamos. La vida me dio un gran regalo, la madre que tuve, que ahora es mi ángel y que siempre me dará sus bendiciones. También me dio el privilegio de ser madre. El tener la mamá que tuve me hizo la persona que soy. Hoy me siento emocionada e incluso se me hizo difícil encontrar la idea o frase exacta para poder expresar mi sentir. Hoy hago llegar mis saludos a cada uno de ustedes. Madres de familia, la que les habla es la señora Roxana Rodríguez Salas, coordinadora de la institución. Hijos, quieran a sus madres. Hay que engreírlas todos los días, no solamente el segundo domingo de mayo. Una madre es única y es nuestra mejor amiga. ¡Feliz día de la madre! Gracias. Buenos días, mis buenos días, compañeritos. Soy Eresandra. Hoy voy a dedicarles unas lindas palabras para todas las mamitas. Super mamá, en tu día. Mamá, todas mis superhéroes tienen poderes, pero tú no eres cada uno de ellos. Que combate y lucha por causas justas, pensando en mí siempre para verme feliz. Por eso, hoy te digo feliz día, super mamá. ¡Feliz día de todas las madres! ¡Eres perfecta! ¡Eres mi orgullo! ¡Eres mamá! ¡Feliz día de la madre! Este es un día muy especial para todas las madres y también para mi mamá. Mamá, te voy a decir en cinco letritas lo que eres. M de Maravillosa, A de Amor, D de Dedicación, E de Responsable y E de Educación. Gracias, que todo le vaya bien y también para mi abuelita que está en Lima. Por eso, tú cuidaste a nuestra familia con valor. En este día tan especial, te damos nuestro amor. Gracias por ser mi luz cálida y brillante. Te quiero, mamá. ¡Feliz día a todas las mamitas de este mundo! Quiero un yo. ¡Te quiero mucho, mamita! ¡Eres bonita! ¡Eres perfecta! ¡Eres mi orgullo! ¡Eres mamá! ¡Feliz día! ¡Mami, tú te mereces todos los besitos del mundo! ¡Te amo, mamá! Gracias por haberme traído al mundo. Y para comenzar una muna tan linda como tu, mamá, meadre, amigo y yo. ¡Feliz día a todas las mamitas de este mundo! ¡Feliz día a todas las mamitas de este mundo! ¡Feliz día a todas las mamitas de este mundo! Porque te quiero mucho y siempre serás la reina de mi corazón. Y ya está la mañana Ven que vengo a saltarte Ven que todos con gusto y placer a felicitarme Y en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo contaron los ruiseñores Viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantaste de la mañana, mira que ya amaneció Las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una para saludarte Otra para decirte adiós A los cuatro palomas, cortodizas las ciudades Hoy por ser día de las madres Les deseamos Hoy por ser día de las madres Bienvenidos a felicitar Este día te voy a cantar El amor de María Me viste nacer Me viste llorar Me viste reír Y también jugar Cuando estoy triste Tú cuidas de mí Y cuando te vas Te empiezo a extrañar Y espero verte regresar Corro a tus brazos Cierro los ojos Te veo feliz Mamá Siempre en mis sueños estás No hay mujer más linda Mamita querida Te quiero abrazar Sentirte cerquita de mí Mirarte a los ojos Los que tanto Me miran a mí Veo tu amor En cada rincón Yo también No hay mujer más linda ¡Suscríbete al canal! 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 Señora, señora, señora. Señora, señora, señora. Tú siempre estás presente, aunque no pueda verte. De locura, casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan. Y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nada en el mundo mundial. Que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita. Y aunque no siempre lo ando diciendo. Es buen momento de decirte que te quiero. Te quiero. Te quiero y siempre así será. Creo que por más que pase y pase el tiempo. Aunque llueva, truene, nunca pasará. Lo nuestro, al menos eso siento. De locura, casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan. Y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nada en el mundo mundial. Que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita. Y aunque no siempre lo ando diciendo. Y no hay nada en el mundo mundial. Y no hay nada en el mundo mundial. Tú que me conoces bien, tanto que hasta podrías describir quién soy Y yo que creo que te conozco, pero reconozco que aún me falta más Sé callar cuando me hablas, porque tus palabras suelen desarmarme Tienes ese don perfecto y solo con... Mamitas querías, queremos rendir un homenaje con una poesía que titula con todo mi corazón Hay un ser que lo da todo sin esperar nada Que aún fatigada se desvela por cuidarte Y atesora cada minuto de tu existencia Comparte tus sueños y ríe con tus risas Un ser que sin dudar te extiende sus manos Para ayudarte en cualquier momento Que no siempre está de acuerdo contigo Le da su apoyo incondicional y te comprende Una mujer que consagrade sus días para guiar Que es capaz de entregar su vida por ti Un ángel divino que nos cubre con su amor Cuando la tristeza nos embarga por alguna razón Una mujer valiente y una mujer luchadora De corazón claro como agua de suerte Alguien que con solo un beso en la frente Me perdonan los besos en la frente Un ser que siendo joven tiene una enorme sabiduría Siendo anciana cuenta con la fortaleza de su alma Una mujer sensible, una mujer admirable Tierna y serena, tiene la belleza de la luna llena Quienes contamos todavía con sus presencias Demosle gracias al cielo por esta gran dicha Si tu cuadra brillada muestra a tu lado Por tu lado su memoria No se siente una buena persona Ella lleva la magia del mundo La diente a la nación Y sus cálidos ojos se reflejan la bondad No hay en el mundo un amor más grande Como el amor de esta inigualable mujer Pero suerte que aún te tengo Y que eres mi Mamá Fitch Dance ¡Vamos! ¡Motiv! ¡Ente de flores! ¡Ahora sí! ¡Pero esta vez con lo de río! ¡Ay, cómo me río! ¡Dale a tu cuerpo, alegría, macalera! ¡Dale a tu cuerpo, cabal, alegría, con favorita! ¡Dale a tu cuerpo, alegría, macalera ¡Eh, macalera! ¡Dale a tu cuerpo, alegría, macalera! Que tu cuerpo hasta la alegría de vosabuena ¡Dale a tu cuerpo, alegría, macalera! ¡Eh, macalera! ¡Ay, yo no sé lo que es la pena! Y con el cortino a alegría Que tengo una novia morena Que se llama Taruncia ¡Ay, yo no sé lo que es la pena! Y con el cortino a alegría Y con el cortino a alegría Que se llama Taruncia, ¿dónde va? Viviendo con la gana, ay yo A Macarena yo me la encontré Yo dije que me bailara Música cubana sube A Macarena ese movimiento tuyo No hay quien lo pueda parar Ay Macarena mira yo te lo juro Yo te quiero enamorar Macarena quiere un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jugada de bandera de muchachón Pero yo por todo así Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jugada de bandera de muchachón Pero yo a todos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Yo sé lo que es la pena Que vivovardiendo a la herida Que tengo una novia morena Es ella, Gustalucía Yo sé lo que es la pena Que vivo en principio a la herida Que tengo una novia morena Que se viene Français Yo sé lo que es laoga Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas, yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas. Y quiero morirme en Cuba, bailando la Macarena. Y yo quiero morirme en Cuba, bailando la Macarena. Salta tu cuerpo a alegría Macarena, tu cuerpo para dar la alegría de tu familia. Salta tu cuerpo a alegría Macarena, que Macarena. Salta tu cuerpo a alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría de tu familia. Salta tu cuerpo a alegría Macarena, que Macarena. ¡Suscríbete al canal! Ven aquí, quiero decirte algo A esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Ven y dile ¿Qué quieres? Que venga, que tenga valor Que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor ¿Para qué? A esa que cuando esté contigo va vestida de princesa A esa que nunca se pregunta si siempre está dispuesta A esa que a ti dile tú ¿Qué? Que venga, que tenga valor Que venga con tu belleza, que la ve tu ropa y la ve tu misteria Que quieres de buscar Que venga, que te guarde por ti Que vas a conseguir Y no me quiero amar, llenarte las cosas que yo te di A esa, a esa A esa decirle tú Que venga Esa que te pone tan mal Fue capaz de hacerle volver a vivir ilusiones perdidas A esa A esa Que te hace hablar Yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das A esa A esa Que le puede costar hacerle feliz una hora por día A esa No le toca vivir ninguna tristeza, toda esta alegría A esa venirle tú ¿Qué? ¿Qué? Que venga ¿Qué? ¿Qué quieres probar? ¿Qué? Para tu mesa, que la ve tu ropa y la ve tu miseria Que quieres demostrar Que venga, que te guarde por ti ¿Qué vas a conseguir? Y no me quiero amar, llenarte las cosas que yo te di ¿Qué? 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 ¿Qué quieres probar? ¿Qué? ¿Qué? Para tu mesa, que la ve tu ropa y la ve tu miseria ¿Qué? ¿Qué quieres demostrar? Que si te guarde por ti ¿Qué vas a conseguir? ¿Qué quieres kuntestad hablar con todas las cosas que yo te di ¿Qué? A esa A esa A esa A esa le tengo Que duro Credenza Así es, amigos, como me quedé sola, triste y abandonada. ¡Gracias! ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! Dolor, esperanza, gritar al mundo, morir por el corazón solo. Mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya lo ves, que no es tan fácil de empezar. Sé que en lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día saldrá. Y aquí se va, la vida cambia y caminará. Un día se irá, no hay más poder brillar, que solo buscarán ver el sol. Y aquí se va, la vida cambia y caminará. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse el miedo, sacaros la muera, pintarse la cara, color esperanza, sentarás un duro, con el corazón solo. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse el miedo, sacaros la muera, pintarse la cara, color esperanza, sentarás un duro, con el corazón solo. Si mirás el alma, vuelve por tu alma. El corazón solo. ¡Gracias! 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 ¡Buenos días, mamá! Che, entre tus brazos encontré seguridad Mis lágrimas y heridas tú limpiaste Me enseñaste a creer y a perdonar Hoy doy gracias a Dios por tenerte ¡Buenos días, mamá! Tanto debía ir ahí en mí Querido en ese defecto seré detectivo Y con el costo y regalos me ayudaron A seguir Mi alegría y fortaleza Me enseñaste a creer y a perdonar Hoy doy gracias a Dios por tenerte ¡Mamá! 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 ¡Qué dulce suena decir mamá! ¡Qué bello suena decir te amo mamá! Palabra llena de amor, llena de fuerza y valor, tu risa inunda mi corazón. ¡Feliz día mamá! ¡Feliz día mamá! ¡Feliz día mamá! Que dulce suena decir mamá, que bello suena decir, te amo mamá. Palabra llena de amor, llena de fuerza y valor, tu risa inunda hoy mi corazón. Palabra llena de fuerza y valor, tu risa inunda hoy mi corazón. Palabra llena de amor, llena de fuerza y valor, tu risa inunda hoy mi corazón. Palabra llena de fuerza y valor, tu risa inunda hoy mi corazón. Palabra llena de fuerza y valor, tu risa inunda hoy mi corazón. Me enseñaste a creer y a perdonarte. Hoy doy gracias a Dios por tenerte mamá. ¡Feliz día mamá! Palabra llena de fuerza y valor, tu risa inunda hoy mi corazón. El amor de una madre, solo el amor de una madre apoyará cuando todo el mundo deja de hacerlo. Solo el amor de una madre confiará cuando nadie otro cree. Solo el amor de una madre existirá por cualquier tiempo de peor. No hay ningún otro amor terrenal más grande que el de una madre. Mamá, quiero agradecerte que estés en mi vida. Sé que puedo contar contigo en momentos difíciles. Sé que contigo puedo compartir mis alegrías. Que seas mi mamá y mi amiga es el más preciado tesoro que agradeceré a Dios eternamente. Gracias por llenar mi vida con tanta felicidad. ¿Cómo no quererte si eres la razón de mi existencia? ¿Cómo no quererte si me guías en camino justo? ¿Cómo no quererte que aprendí de tus consejos? ¿Cómo no quererte que diste toda tu vida por mí? ¿Cómo no quererte si tú eres la más grande para mí? ¿Cómo no quererte si de tu bello interior me supiste cuidar y amar? ¿Cómo no decir que eres mi adoración? ¿Cómo no entregarte todo amor de hija a ti? ¿Cómo no decir gracias por todas tus bendiciones? Mi mamá es la más bella del mundo. Mi luz de mi vida. Mi amor profundo, mi corazón y mi existir. Tú eres la más bella la que me trajo a ese mundo. Con amor tan profundo, linda como estrella. Yo te amo mamá. Mi ser es muy especial. La gota de sol en mi ventana. El racimo de flores de la mesa. Las mariposas que dan vida la que ilumina mi mañana. Amita mamá, gracias a que existes le digo adiós pues solo no puedo vivir. Tú me diste el existir. Eres para mí todo. Eres mi todo mamá. El racimo que es de miAllah. Amita mamá. De lo que me ha pasado la que te va a hacer es que ... Ven'd its own! ... Porque es tu día, mi linda mamá Yo te voy a abrazar Con mi boquita te voy a besar Y en ese día te voy a cantar Porque es tu día, mi linda mamá Feliz día, feliz día, mamá Feliz día, feliz día, mamá Feliz día, feliz día, mamá Cada día te quiero, mamá Feliz día, feliz día, mamá Feliz día, feliz día, mamá Feliz día, feliz día, mamá Con mi boquita te voy a amar Gracias Gracias a todos, esta canción es para todas las mamás Hace mucho no sentía Lo que siento en este día No puedo explicar nada Solo tengo tu mirada aquí clavada entre mis ojos Solo tengo un raro antojo De extrañarte cada día Y esta parte de tus días Yo no puedo hablarte nada Lo único que hago Es mirarte otra carcajada No controlo mis palabras Y cuando voy a buscarte Mis latidos se aceleran Amor de una llena Solo quiero regalarte Una canción de amor Buenas tardes con todos Soy Joaquín Burgos del quinto B de primaria Y hoy voy a recitar mi poesía Titulada Madrecita Linda Madrecita Linda Madrecita hermosa Eres todo un amor Todo tu ser un primor Para ti es esta rosa Aunque no es la más preciosa Te la doy con amor Porque me quieres sin temor Tú me guías por un buen camino Y cuando yo te miro Tú me abrazas con cariño En tu aniversario Yo te canto con alegría Madrecita mía En este tu gran día Feliz día de la madre para todos Gracias No B 10 Y No B 41 Y No B 41 Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Al a tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Al a tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Bala tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena Bala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo paga la alegría y cosas buenas Bala tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena Macarena, 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 que te gustan los veranos de Marbella Macarena, 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 que te gusta la bobina guerrillera Bala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo paga la alegría y cosas buenas Bala tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena Bala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo paga la alegría y cosas buenas Bala tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena Macarena sueña con el cortical y se compra los modelos más modernos, me gustaría vivir en Nuevas York y digare un novio nuevo. Macarena sueña con el cortical y se compra los modelos más modernos, me gustaría vivir en Nuevas York y digare un novio nuevo. Anda hablar con tu cuerpo, magdalena, que tu cuerpo es para dar una alegría y cosas buenas. Anda hablar con tu cuerpo, magdalena, que es macarena. Bala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas Bala tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitoino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitoino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Gracias